Otra mitad Buenas tardes pasión Poco decir Que daría la vida Por tu amor y aún más Malditas arriba a todos Ya no me alcanzan las palabras no Para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz Si nace de ti Te voy a amar Hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Te voy a amar Hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Te voy a amar Hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera Maritos arriba en esta tarde de pasión Y otra vez Simplemente Freddy Personales Queremos ver a todas las figuras Con las manos en el aire Haciendo palmas Nos acompaña con este clásico Para todo el país Y esto es El tiempo que yo estuve contigo Me sirvió para amarte Y ahora que no estás contigo Es difícil olvidarte Tendré que ser fuerte Sé que fue mi culpa Que no pueda tenerte Vuelve a mí Vuelve a mí Quiero estar junto a ti ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Me equivoqué Si tú no regresas Siento que moriré De amor Me ahogan las lágrimas De mi corazón Vuelve a mí Quiero estar junto a ti Me equivoqué Si tú no regresas Siento que moriré De amor Me ahogan las lágrimas De mi corazón Vuelve a mí Quiero estar junto a ti Vuelve a mí Quiero estar junto a ti Los aplausos ¡Bien fuerte!